¿Qué cuenta Mi Mamá Me Mima? Mi Mamá Me Mima es un viaje a la nostalgia, un viaje a las tardes haciendo deberes, tomando chocolate a la taza. Es un viaje al pasado, es un libro nostálgico, es un libro que nos va a hacer recordar muchas cosas que nos pasó en el pasado y nos va a hacer recordar, que es muy importante recordar. ¿Y por qué crees que nos gustará? Nos va, yo creo que nos va a emocionar por la experiencia que tengo cuando una persona coge un cuaderno antiguo, inmediatamente, ¡ay! Yo los hice de pequeño. Cuando veas unas frases como las que cuando abrimos el libro, la tarde dices, ¿cómo es posible que esas frases existieran? Pues existían y era lo más normal del mundo. Nosotros hablábamos de religión, hablábamos de las niñas, jugábamos con armas, las niñas jugábamos con muñecas y todo eso ha cambiado. Y bueno, pues cuando abréis el libro y veáis esta frase, vais a hacer un viaje y os va a gustar muchísimo. Muchas gracias por la entrevista. A vosotros. Gracias.